Y pues aquí estamos con el señor, ¿cómo es? ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel Gutiérrez Nava Ajá, estábamos viendo que aquí dice Dulces Gutiérrez, quinta generación ¿Ya son la quinta generación? Sí, conmigo es la quinta generación, desde mis bisabuelitos Ellos iniciaron aquí en el Cosmovitral Luego iniciaron aquí en el Portal y ya de ahí va siguiendo la descendencia Ajá, ¿en el Portal cuánto tiempo tienen? Pues yo aquí crecí prácticamente Y mi abuelita tiene 96 años y tiene su puesto del otro lado del portal Entonces, pero en sí, en sí, pues la feria, el dulce, la peñique en 1630 se fundó Ajá Y ya de ahí ya se aprobaron la receta yo creo y se empezó a hacer, sí Se empezó a hacer muy bien ¿Y pues usted considera que, por ejemplo, el chocolate también es un arte? Pues sí, es bonito, tiene mucha demanda, ¿no? Porque en sí, en sí, la feria, la peñique tiene que ser toda la peñique, el amaranto El dulce de pepita y la calavera de azúcar Pero como empezó a tener más demanda el chocolate, pues ya todos metemos chocolate Pero sí también, pues no es tan fácil y cuesta trabajo Ajá, muy bien, muy bien ¿Qué es lo que más se le vende? Gracias a Dios todo, 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 todo Como todo es fresco, pues vale la pena y todo vendemos Pues para que tengan mayor referencia, amigos, el señor Gutiérrez se encuentra aquí en frente de la miniatura Aquí es donde les pueden venir a comprar su bolsillo Y pues ya saben, aquí vengan a comprar con el señor Gutiérrez Todos los que vengan y me digan que lo vieron en tu página Les hacemos un descuento especial Es el puesto 76 frente a la miniatura Ojalá, ya saben, los que vengan recomendados de Bianca y Marco Channel Aquí el señor les hace el descuento correspondiente ¿Sale? Entonces ya tienen un negocio donde venir ¿Y qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un video más de Bianca y Marco Channel El día de hoy estamos aquí en la inauguración de la Feria del Alpeñique 2023 Y pues queremos que nos acompañen a hacer este recorrido tan bonito ¡Suscríbete al canal! 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 Están imaginando que los bolsillos son muy económicos, muy agreglos Y todo se ve súper apetitoso ¡Ay! Como que quisiera comerme Sí, estos bombones con nuez. ¿Cómo hacen los visteces? Sí, qué camisa. La verdad es que siento que se esmeran muchísimo el adorno de sus puestos. Esa es muy buena. Buenas tardes. Sí, gracias, gracias, qué amable. Miren qué bonitas cosas. Muchas felicidades. Es por su trabajo y muy bonito. Ay, qué bueno que les guste. Disfrútenlo mucho. Es parte de nuestra tradición. Somos una familia con cinco generaciones de tradición. Que se ve en los productos, que se ve en todo el dulce, con mucho amor, con mucho cariño. Disfrútenlo también ustedes para que sigamos aquí. Muchas gracias. Bienvenidos. Disfrútenlo. El local 58, amigos. Es correcto. En frente del McDonald's, aquí en los portales, para que ustedes puedan acudir a comprar aquí. Familia Sánchez Villana. Familia Sánchez. Sánchez Villana. Sánchez Villana. Aquí las esperamos. Bienvenidos. Muchas gracias. Ya saben, amigos, dónde llegarle, dónde caer. Todas estas deliciosas imágenes de productos que ustedes pueden adquirir. Ay, qué delicioso. Ay, ay, ay. Gracias. Ay, qué delicioso se ve todo esto. Sí. De esto, tejocote ya he probado, calabaza también, el camote, este tipo de calabaza no lo he probado. El plátano. El plátano tampoco, el nopal, la pera jam. Chilacayote. Este, no. Hígado. 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 Oh, my God. Esta vez. Hígado. Hígado. Es que se quedó. Es que se quedó. Porque... Puro suelo. ¡Nada! Ah, mira que bonito. Mira esos frutos. Miren amigos, las canaderas con antifaz de Tortuga Ninja, superhéroes, las tumbitas de azúcar, los dulces. Miren las gallinas, qué bonitas, miren qué cosas tan más detalladitas. Ok. Miren sus calaveritas de allá, miren qué bonitas. Miren la naranjita que está allá. Sí, esa se ve chida. Este puestecito, miren, miren esas sorprenditas, qué bonitas, 70 pesos, la verdad están súper, súper económicas. Están muy bien hechecitas. O sea, si fuera niño ya le hubiera yo agarrado para jugar. Sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Este es la gaza. Mira que, la gaza. Hola. Hola. Hola, gracias. Mira que de todos los sabores Ay, amándolo, blueberry, fresa, bueno, de todo, de todo Ah, que sí que hay variedad, mira, de todo ¿Esa? Quiero unas gomitas ¿Qué precio tienen estas? 10 pesos, cualquier bolsita Cualquier bolsita, a ver, ¿cuál de todas estas me recomiendas? La de Nutella, la de mazapán, lechera, son las que más se venden A ver, yo una de mazapán y una de Nutella Listo, ¿cuánto te debemos así? 20 pesos No, con esta ¿Tienes más? No, por garbos No ¿Lico? Ahora para adentro Cómetelo, mami Cómetelo, mi amor Demoradora de fantasma A la madre Cómetelo, mi amor ¿De la madre? ¿Qué precio tiene el borrego? ¿Cómo fue? El borrego El grandote, sí 150 Está muy bonito, ¿eh? Gracias Amigos, pues hasta aquí Llegamos al final De lo que es nuestro video Esperamos que les haya gustado Ahora sí que les traemos Como siempre Es costumbre en nuestros videos Pues les traemos el recorrido Y cómo es la forma en cómo nosotros lo vivimos Más allá de documentar O de hacer un video estilo periodístico Pues nuestro afán es traerles De ahora sí como que nuestra experiencia Viva de lo que es el acontecimiento Que les estamos trayendo Ahora en este caso Lo que es la Feria de los Fenique Como pueden ver Así es como son los puestitos distribuidos Son, si la memoria no me falla 86 puestos Los que rodean los portales En la ciudad de Toluca ¿Sale? Ya los compartimos todos los productos Que hay, calaveritas, de azúcar, de chocolate Dulces tradicionales Todo lo que ustedes pudieron apreciar en el video Es todo lo que van a encontrar en esta feria Muchísimas gracias por vernos Y pues hasta aquí amigos Llegó este bonito recorrido De la Feria del Fenique El día de hoy fue la inauguración Y pues ya nosotros nos pasamos a retirar Pero pues ya les mostramos La gran variedad de cosas Que ustedes van a poder venir a encontrar En estos puestitos Hasta hígado Ay amigos Se pasó Lo que ella quiso decir era hígos Hígos Siempre les sale una Pero pues sí amigos Ahora sí que les vinimos a grabar Nos adelantamos Para que pues ahora sí Que pudiéramos grabarles Libremente Y todos los puestos Todo lo que hay Toda la gran variedad Que van a encontrar Ahorita Hubiera estado genial Que hubiéramos grabado Toda la explosividad De cohetes Bueno todos los juegos pirotécnicos Que lanzaron por la inauguración De la feria Pero pues ya estamos nosotros Hasta el otro lado Hasta el otro lado Pero aparte no se puede pasar Del otro lado Donde está pues el presidente municipal Y toda su gente Entonces pues la verdad No queremos tampoco aburrirlos Con ese tema Porque al final Ustedes lo que quieran ver Pues es los puestos Y lo que ustedes van a venir A encontrar aquí Y pues ya miren amigos Ya estoy a punto de ir A abordar mi coche Como ustedes pueden ver Que ya me vas a retirar De aquí de la feria Del alpeñique Espero que les haya gustado Este video Pues recuerden que Nosotros somos Yenke de Merco Channel Y nos vemos Hasta un siguiente video Adiós Ah no se pasen Vean ya que nos decidimos retirar Prenden las dioses Lanzan los juegos Pero técnicos A ver vamos a ver Con que otra sorpresita Nos encontramos Miren para los que dicen Que no esto Lo quita la bella Estoy indecisa en cual irme Que el día de hoy Traigo dos coches No se en cual En cual En cual me voy Vete no en otro Y me voy en otro Y yo Mamá de hecho Se ve bien chido Que el día de hoy Gracias.